¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey! ¡Ay, perdón! Qué raro chocándome con la chica de Liberty, ¿no? Estaba distraída. Ah, ¿en serio? Ah, tenés razón, me había olvidado que vos tenías la cabeza entre las nubes siempre. ¿Qué? No, 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 no. Es que, mira, yo voy de vacaciones a las nubes. Mi casa está en Marte. Ah, mira, ¿y cuándo vamos juntos? Porque me gustaría conocerla, ¿no? No, no, la verdad es que no sé, no sé si invitarte, pero lo voy a pensar. Bueno, le pido a tu mamá. Sí, sí, le puedes pedir permiso a mi mamá, pero no, perdón, creo que no vas a poder ir. Igual tengo muchísimas cosas en la cabeza. A ver, a ver, quiero saber, ¿qué tienes en la cabeza? Déjame adivinar. ¿Te gusta un chico? Tal vez. Sí, y ese chico es cool, elegante, romántico, cariñoso, italiano. Ah, te faltó insoportable y fresa. ¿Y entonces por qué te gusta? Es que no sé, ¿sabes? El amor es así de raro, como que no tiene ni pies ni cabeza. Y a ver, quiero saber un poco, ¿quién es? Híjole, no te puedo decir, porque es un secreto. Ah, ¿es un secreto? Sí, yo soy muy bueno guardando secretos. Yo también soy muy buena, yo soy una experta guardando secretos. Bueno, entonces decímelo un poco más de cerca. No, Mateo, no, estamos en la escuela. ¿Por qué no? No. El celular. ¿Qué pasa? Nada, tengo que contestar. Ok. ¿Bueno? Sí, 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 claro. Perfecto, nos vemos ahí. Hasta luego. ¿Quién no hablabas? Con nadie, tengo que buscar a Nina. Bueno, no, no, no te vayas sin darme un beso. Chao.